Integrantes de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes de Servicio Social iniciaron este jueves de agosto un paro nacional y manifestaciones en casi todos los estados del país como protesta por la reducción de presupuesto y la falta de pagos de sus becas. Los inconformes exigieron una solución a la problemática de pasantes de medicina, médicos, enfermeras, nutrición y demás áreas de salud. Entre sus peticiones es tener seguridad durante un año, que su beca sea recibida en tiempo y forma y un aumento del presupuesto de las universidades con el objetivo de que éstas puedan invertir en la formación de más recursos humanos, de más médicos. Y policías del estado de Coahuila, en la frontera norte de nuestro país, mataron a tiros a un migrante salvadoreño acusado de desenfundar una pistola y abrir fuego en contra de los agentes policíacos, habrían dicho fiscales de Coahuila este jueves. Funcionarios de un albergue de migrantes en Saltillo, en Coahuila, dijeron que el salvadoreño estaba esperando a otros migrantes desde el miércoles para subir a un tren de carga rumbo a la frontera con Estados Unidos. La casa del migrante de Saltillo dijo que el grupo de unos 10 migrantes se había quedado en el albergue antes de salir hacia las vías del tren y dijeron que ellos fueron víctimas de operativos de agentes estatales y federales, lo cual se supone es ilegal. El albergue dijo también en un comunicado que los migrantes escondieron a una niña de dos años durante el operativo por temor a los disparos de agentes de la Fiscalía del estado de Coahuila. El tema está en investigación. Y durante la conferencia matutina de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de la Marina, el almirante José Rafael Ojeda Durán, afirmaron que en playas de Quintana Roo, como Isla Mujeres, hay cero sargazo y que solamente Tulum, que es la que tiene el problema aún, debido al difícil acceso para hacer labores de limpieza. Ojeda Durán presentó imágenes con las que comprobó que no existe sargazo en las playas como Cancún, Puerto Morelos o Solidaridad, que es Playa del Carmen, siendo la zona arqueológica de Tulum y su playa la que tiene todavía 60% de concentración de la alga marina, conocida como sargazo. Y en su conferencia de prensa también de esta mañana, el presidente López Obrador informó que el jueves pasado fue invitado a comer a la casa de Alberto Balleres junto con otros empresarios y que fue este un encuentro respetuoso y agradable. El mandatario dijo que hace cinco días fue invitado a comer a la casa de Alberto Balleres, 10 empresarios más, entre ellos Carlos Slim, Germán Larrea, Antonio del Valle y otros, en el que dijo fue un encuentro agradable, respetuoso y que se trataron temas referentes a cómo sacar adelante al país, cómo ayudar entre todos a empujar la economía mexicana. Nadie habló de qué van a invertir en otros países porque no hay condiciones en México. Nada de eso, dijo el presidente López Obrador esta mañana. Y esta tarde, Miguel Barbosa rindió protesta ante el Congreso del Estado de Puebla durante su primer mensaje como gobernador denunció una deuda oculta de unos 44 mil millones de pesos. Indicó que ya le dijo a la Contraloría del Estado, que próximamente será la Secretaría de la Función Pública, que inicien auditorías en las administraciones anteriores y determinen las sanciones procedentes si existieran en caso de que se detecten irregularidades. Informó además que como primera acción se van a adquirir unas 9 mil patrullas para atender el problema de inseguridad que aqueja al Estado de Puebla. Dijo también que solicitó ya diferentes consultorías, mecanismos legales para combatir los pasivos, la deuda con la que tiene el Estado de la que hoy toma la administración. Hasta aquí lo más importante que se ha publicado hasta el momento. A nombre de todo el equipo que hace posible este resumen informativo, le damos las gracias, que pasen muy buena noche. Le invito para que mañana en punto de las 2.30 de la tarde nos acompañe en radio y en redes sociales en Claro Directo MX en vivo. Yo soy Roberto Díaz Guerrero, nos vemos y escuchamos en la próxima de Claro y Directo MX.